¿Cómo están queridos amigos de Salto? Gracias por la atención, gracias al canal que me da la oportunidad de poder expresarme. Bueno, en esta oportunidad para, en cierta manera, teniendo en cuenta que ya falta poco para las elecciones y teniendo en cuenta que pareciera ser que en esta etapa habría que renovar el mensaje porque si no se parece mucho a la anterior, nosotros preferimos seguir manteniendo la coherencia. Seguimos manteniendo una idea de lo que queremos y lo que queremos es que verdaderamente haya una alternativa para aquellas personas, que son muchas, gracias a Dios, que no están de acuerdo ni con una mayoría ni con la otra. ¿Por qué? Porque los valores que ellos de alguna manera están manifestando no son los que nosotros queremos. Nosotros no queremos tener nada que ver ni con la corrupción, no queremos tener nada que ver con la impunidad, no queremos tener nada que ver con leyes que aprueban la delincuencia, la venta de estupefacientes, no tenemos nada que ver con ellos. Nosotros queremos seguir defendiendo los valores, la familia, escúcheme, en una sociedad donde una madre puede matar a su hijo, donde los hijos pueden matar a sus padres a través de la eutanasia, es una sociedad que no tiene futuro. Y lo que es peor es una sociedad en la que los que vienen de abajo, nuestros hijos, nuestros nietos, ya van a ser de alguna manera adoctrinados para pensar de ese modo, para tener esa manera de entender las cosas. Nosotros somos de los que queremos defender la vida, nosotros queremos defender la honestidad, el trabajo, la decencia, eso que muchos de ustedes también quieren, pero ¿sabés qué pasa? Esas políticas no las pueden llevar adelante aquellos que están predicando otra cosa. Por eso en estas elecciones yo quiero animarte, alentarte, a que vos puedas defender tu voto, que vos puedas votar con convicción, quizás sabiendo que a lo mejor tu partido no va a ganar, pero a la hora de hacer la cuenta vos vas a poder decirle a tus hijos el día de mañana yo no estuve de acuerdo con esta manera de vivir, yo no estuve de acuerdo con aprobar leyes perversas. Entonces, lo que te digo es, jugate por tu familia, jugate por tus hijos, jugate por tus nietos, votá decencia, votá honestidad, votá vida. En una palabra, quiero decirte que nos acompañes con tu voto. Nuestro espacio se llama El Nos, nuestro referente a nivel nacional es Juan José Gómez Centurión, y como vicepresidenta, por supuesto, Cintia Jóton, gente de bien, gente honesta, gente de Dios, porque predican la palabra de Dios, están del lado de los buenos, y no están dispuestos ellos a encubrir la impunidad. Así que yo te diría que en estas elecciones, jugate por vos, jugate por tu familia, jugate por el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Que Dios te bendiga. Buenas tardes, estamos nuevamente acá en Canal 6, agradeciéndole la atención que han tenido para con nosotros y para con este espacio, y algunas novedades que yo creo que son de importancia. El primero de ellos es que vamos a estar el martes 15 en condiciones de firmar el convenio que nos va a ligar hacia la UNOVA, la Universidad del Noroeste, con el rector de la universidad, el señor Guillermo Tamarí, y yo creo que es un avance muy importante para Salto, porque después de este convenio van a venir las inscripciones en el mes de noviembre y diciembre, y en marzo estaremos en condiciones de empezar la clase. Sin duda alguna, la carrera que ponemos, que es la de mantenimiento industrial, se está apostando a la producción, y sobre todo a las empresas que nos rodean, que sí son muchas. El segundo tema que yo creo que es importante es el centro de monitoreo de GAN, que ya está en funcionamiento, no lo podemos inaugurar formalmente, porque la ley electoral así lo prohíbe, cosa que en este distrito nosotros lo pensamos a cumplir a rajatabla, en otro distrito no ocurre lo mismo, pero nosotros vamos a cumplir con las 12 cámaras, hemos inaugurado esta obra, con las 12 cámaras de GAN y el centro de monitoreo que ya está en funcionamiento. Estamos contentos porque al centro de monitoreo de Arroyo Dulce, al centro de monitoreo de Inés Indar, le agregamos el centro de monitoreo de GAN. Así que es un avance más para nuestro pueblo. El tercer tema que yo creo que es importante y es una reivindicación para los trabajadores municipales, es el bono que pagamos la primera parte del bono, porque se nos ponía muy cuesta arriba, hoy pagamos los 2.000 pesos que nos corresponden en este mes y el mes que viene, el día 10 del mes que viene, vamos a estar en condiciones de pagar los otros 2.000 pesos y así completar los 4.000 pesos, que si bien sabemos no es de tanta importancia, no es un monto de dinero muy elevado, pero sí lo tenemos que hacer porque los trabajadores la están pasando muy mal. Y el último tema que me parece que es de importancia también, es el día lunes entra en funcionamiento o entra en receso, más que en funcionamiento, entra en receso la planta de Bagley de Salto, a tres palantas más de Arcor en toda la República Argentina. Entra en receso por el término de 10 días. Vaya mi solidaridad con todos esos empleados que entran en unas vacaciones forzadas, pero es un poco la situación que está pasando en el país. La empresa no está en óptimas condiciones, tiene el esto necesario, pero evidentemente a la recesión total y profunda que ocurre en nuestro país, esto la está afectando seriamente y evidentemente son vacaciones obligatorias que a lo mejor algún empleado que tenía para sacar vacaciones en otro momento no lo puede hacer. Pero bueno, vaya mi solidaridad con ellos y esperemos que en el futuro esto cambie, esto cambie de una manera significativa, que en este momento no ocurre. Así que bueno, estos son los temas que tengo para decir esta semana y esperemos con ganas de seguir trabajando y seguir luchando para nuestro querido pueblo. Gracias por el espacio. Bueno, buenos días. Hoy me quiero referir a un tema que está en boca de todos, que es la obra del puente Valentín Vergara. Con respecto a esta obra, quiero decir que hace más o menos unos 30 días que está parada y que se debe a dos razones fundamentales. Una es por un estudio de suelo que se hizo y ese estudio adicional fue para mayor seguridad de la obra. Segundo, fue por la demora de una maquinaria especial que se llama pilotera, justamente para hacer los pilotes que son la base del puente y estaba demorada para que llegue a salto. El estudio ya está terminado y desde Hidráulica se informó al municipio la semana pasada que en dos semanas estarían las máquinas trabajando y la obra continuaría. Quiero aclarar que nunca hubo problemas de financiación de la obra y también que no hubo parate por temas electorales, como se dijo por ahí. Las obras, como todos saben, son dinámicas, no son estáticas y lamentablemente esto de las demoras surge y los plazos no siempre son respetados con algún poco de demora. De esto creo que no hay dudas. Ahora bien, la otra cuestión es el puente alternativo o provisorio que debía estar para que especialmente los habitantes del lugar no tuvieran el inconveniente ese a diario de cruzar y venir a la ciudad como todos los días. En cuanto a ese puente provisorio, la responsabilidad es exclusiva del Intendente Ricardo Alessandro. ¿Por qué? Por no haberlo previsto y por esa improvisación que realmente hace con las cosas del municipio y que hoy lo están pagando los vecinos del lugar. Desde nuestro bloque se lo sugerimos y lo hicimos saber en varias ocasiones hasta por escrito porque nunca fuimos escuchados. Nosotros pretendíamos que ese puente provisorio o alternativo figuraba en la licitación del año pasado y que lo pagara la provincia de Buenos Aires. Pero el Intendente no lo gestionó en tiempo y forma y hoy, si ese puente es alquilado, lo tendremos que pagar entre todos los vecinos de Salto y a eso se le llama mala administración municipal. A modo de conclusión con este tema, quiero dejar en claro que la financiación de la obra del puente Valentín Vergara no corre ningún riesgo y está asegurada por la provincia de Buenos Aires. Si hay algo que no podemos discutir de nuestra gobernadora, sin duda, es que la obra pública licitada en estos cuatro años siempre fue finalizada. Demostró nuestra gobernadora ser la mejor de la provincia de Buenos Aires por lo menos de los últimos 28 años. Le dio obra pública a los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires, sin distinción de color político. En cuanto a Salto, le dio más de 130 cuadras de asfalto, cosa que en ocho años el gobernador Scioli no hizo más que cuatro o cinco cuadras. Acuérdense de las obras fundamentales que hizo nuestro río Salto para que no nos inundemos más. Obras que no se hicieron en 60, 70 años. Le dio casas a los inundados y podría seguir varios minutos más. También vale recordar que hasta hace cinco o seis meses el intendente decía que era la mejor gobernadora de la historia y hablaba de Cristina Fernández como una persona no grata. Ahora, por cuestiones eleccionarias, cambió de idea. Por eso creo que con la obra del puente Valentín Vergara queda claro que el que miente se llama Ricardo Cura Alessandro. Gracias. Vecinos de Saltos, el otro día cuando hicimos la nota anterior, la semana pasada, dijimos que íbamos a hablar de propuestas. Estuvimos hablando de lo que fue Salud la semana pasada. El sábado hicimos una nota donde dijimos qué pasaba con el puente Valentín Vergara. Al miércoles el intendente y el viernes el de Cambiemos salieron a dar explicaciones de lo que pasaba con el puente Valentín Vergara. Hoy le voy a hablar de seguridad. Siempre nosotros vamos a tratar de trabajar en salto con propuestas, con propuestas claras y con lo que la gente quiere saber. Hoy vamos a hablar de seguridad. ¿Qué vamos a hacer nosotros el 10 de diciembre cuando sumamos esta municipalidad con el tema seguridad? Algo que toda la ciudadanía quiere saber. Nosotros queremos y tenemos proyectado poner cámaras de alta definición en las entradas y salidas de salto. Queremos saber quién entra y quién sale de nuestra ciudad con controles policiales. Sabiendo que no es un control estricto, sino saber quién entra y por qué entra a nuestra ciudad. Para saber si hay algún auto con pedido de secuestro o alguna persona que entra a la ciudad que tiene alguna captura de la policía. Nosotros vamos a trabajar fuertemente con las cámaras que están en la ciudad. Queremos que las cámaras que están en la ciudad sean cámaras que se vean. Vemos que todos los días ocurre un hecho diferente en salto de robo o de entradera o por ahí que se roban un animal, como pasó ayer. Donde pidieron las cámaras y las cámaras no estaban. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que no podemos ver, señor vecino de Salto? ¿Qué es lo que no podemos ver? ¿Qué pasa con el tema de la drogadición? Estamos expuertos al narcotráfico. Los que tenemos hijos adolescentes, hoy estamos con mucho temor por el tema del narcotráfico. Yo quiero saber y quiero preguntar por qué no se está controlando el tema de la droga. ¿Qué está pasando? ¿Por qué dejamos entrar? ¿Qué es lo que nosotros no podemos saber? ¿A qué estamos jugando? ¿A qué está jugando el intendente que no controla el tema de la droga? Sabemos que el intendente es el jefe máximo de un pueblo. Y si nosotros no controlamos eso, estamos en serios problemas. ¿Por qué, vecino de Salto? Porque el futuro de nosotros está en la juventud. Y si esto pasa, que no controlamos la entrada de la droga, estamos en serios problemas porque vamos a tener cada vez menos profesionales, menos y queremos que Salto esté lleno de profesionales. Y tenemos un ejemplo con el doctor Facundo Manes, que hoy por hoy es uno de los que da un ejemplo para el país y más para nuestra ciudad, que es hijo de acá. Vamos a trabajar fuertemente. Tenemos el presupuesto para hacerlo. Vamos a trabajar con todo lo que es seguridad. Queremos controlar la seguridad de Salto. Queremos que Salto esté controlado y se pueda vivir tranquilo. Por eso le digo, el presupuesto está. Nosotros lo vamos a hacer. Quédese tranquilo, vecino de Salto. Nosotros lo vamos a hacer. Por eso les digo, vecinos, el 27 de octubre hay un solo candidato, un solo piloto de tormenta, Roberto Labania. Es la persona que lo sacó de la crisis del 2001 al 2005. Vali Buca en la gobernación en la provincia de Buenos Aires. Y en Salto, Sergio Basset. Con todo un equipo de trabajo, trabajando en seguridad, trabajando en salud, trabajando en educación, y trabajando para que cada vecino de Salto sepa que va a tener honestidad y transparencia en nuestra gestión. Gracias.